Gracias por continuar en sintonía de TN23. En información que surge desde la Torre de Tribunales, se ha dado a conocer que Manuel Valdizón dejará la cárcel de Mariscal Zavala este miércoles. El político canceló las dos fianzas impuestas para un total de 1.800.000 quetzales. Para conocer detalles, nos enlazamos con el periodista Hugo Morales. Hugo, buenos días. Adelante con tu reporte. Manuel Valdizón, el expresidenciable político y empresario, saldrá la noche de este 11 de enero de la cárcel de Mariscal Zavala en la zona 17. Todo esto con el beneficio de arrestos domiciliarios en los casos Odebrecht y caso transurbano, respectivamente. Recordemos que el empresario fue deportado a Guatemala en septiembre del 2022, después que cumpliera en Estados Unidos una condena por lavado de dinero. Al momento de venir a Guatemala, aquí tiene que enfrentar la justicia en los casos transurbano y Odebrecht, Guatemala, donde el Ministerio Público, exactamente la Fiscalía Especial, hizo diferentes imputaciones en contra de Valdizón Méndez. De esa cuenta, en el caso transurbano, en su momento se le ligó a proceso y se le otorgó un arresto domiciliario pagando una fianza de un millón de quechales, dinero que en su momento sí canceló, pero no pudo salir de la cárcel de Mariscal Zavala porque tenía pendiente otra primera declaración en el caso Odebrecht, diligencia que se celebró el pasado lunes aquí en Torre de Tribunales, a puerta cerrada porque el caso está bajo reserva. En esta carpeta judicial se le vuelve a otorgar a Valdizón Méndez lo que es un arresto domiciliario. En esta oportunidad se le impone una caución económica de 800 mil quechales, caución que ya hizo efectiva en la tesorería del organismo judicial, entonces únicamente se queda en un trámite netamente administrativo donde el juzgado contralor del caso Odebrecht le informa al sistema penitenciario que esta persona queda en libertad condicional o bajo una medida sustitutiva al haber tenido el recibo del pago de los 800 mil quechales. Entonces, tomando en consideración que Manuel Valdizón ya canceló el millón de quechales en el caso transurbano y los 800 mil quechales en caso Odebrecht de Guatemala, esto le permite al político poder salir de la prisión militar en zona 17 Mariscal Zavala, lo que sería este 11 de enero en horas de la tarde noche. Obviamente queda siempre sujeto a los procesos penales y debe continuar presentándose a las diferentes audiencias y cumplir con todo lo puesto a disposición por los jueces para continuar con este beneficio de un arresto domiciliario. Manuel Valdizón únicamente estuvo en prisión aproximadamente cuatro meses desde que vino a Guatemala a la fecha presente que estará dejando esta cárcel después de haber cancelado un millón 800 mil quechales en el sistema de justicia con el otorgamiento de estas medidas sustitutivas en los casos transurbano y Odebrecht, Guatemala. En la información, compañeros, con imágenes de Diego Linzo y Hugo Morales, regresamos con ustedes. Gracias, Hugo, por tu reporte. Es una fianza millonaria la que ha cancelado entonces Manuel Valdizón para salir de la prisión de Mariscal Zavala. Se tiene previsto que abandone este centro de privación de libertad en horas de la noche de este miércoles. Precisamente, Manuel Valdizón es señalado en dos procesos penales. Hablamos del caso Odebrecht, Guatemala, y el caso transurbano. El excandidato presidencial fue deportado a nuestro país en septiembre del 2022. De forma inmediata fue trasladado del centro de retornados, ubicado en la zona 13 capitalina, hacia la torre de tribunales.